Me fascina hacer este tipo de cambios de imagen donde yo misma me impresiono con el resultado. Es ideal para cualquier edad así que si buscas lucir con un toque elegante y sofisticado este diseño de imagen es para ti. Ahora te pregunto a ti ¿Quieres aprender a realizarlo? Te dejo el paso a paso. Soy Betty Lascano, acompáñame a realizarlo. Ella es mi modelo, quiero que observen cómo traía el cabello de medios a puntas, traía una decoloración completamente dañada, el crecimiento con varias tonalidades. Ella quiere un look completamente diferente, es por eso que lo vamos a iniciar cortando el cabello. El corte que le voy a realizar va a ser una melena bob con un lateral más largo y el otro más corto. Tengo varios vídeos de este corte aquí en este canal así es que si quieren aprender a hacerlo me dejan sus comentarios debajo del vídeo y con gusto les vamos a pasar el paso a paso de este corte. A mí en lo personal este corte me encanta porque te da un look muy fresco, muy femenino y es ideal para mujeres de 40 años y más que quieren lucir ese toque fresco, ese toque elegante, ese toque audaz que da este corte. La verdad se lo súper recomiendo porque si quieres lucir con una apariencia más jovial te recomiendo definitivamente que te realices este corte. ¿Quieres tener acceso a la academia de color y corte en línea de Betty Lascano? Donde vas a aprender desde los principios básicos de colorimetría hasta técnicas avanzadas en este tema. En cuestión de corte de cabello aprenderás desde los cortes básicos hasta los más sofisticados. Además tendrás acceso a los en vivos exclusivos para miembros donde contestaré todas las dudas que se te presenten. Estas clases las podrás ver las veces que quieras en el horario que decidas no importa el país en que te encuentres podrás accesar a ellas. Estas clases en línea reforzarán tus conocimientos si tomaste clases anteriormente o si no has asistido a una academia te garantizo que tendrás mucho aprendizaje. Es muy fácil hacerte miembro. En la cajita de descripción te dejo el link. Aquí les muestro el crecimiento que trae mi clienta. Trae como 4 centímetros de crecimiento. El resto del cabello trae a la altura como de un rubio oscuro. Trae canas en la parte de enfrente y ella quiere un look que le ayude a disimular esas canas. Esta técnica de color que le vamos a realizar es ideal para ti que tienes muchas canas en el contorno y que quieres disimularlas y que no se vea el crecimiento tan rápidamente. Voy a sellar la porosidad con suero hidratante de Jembir. Este tratamiento que me ayuda a mantener la hidratación durante todo el proceso químico. Vamos a empezar con nuestra primera fórmula de decolorante con 4 tapas de polvo de decolorante más 200 mililitros de peróxido de 10 volúmenes en crema más mitad de ampolleta terapia intensiva especial para cabellos quebradizos. Esta ampolleta mantiene la hidratación durante todo el proceso químico para evitar que el cabello se dañe. Voy a empezar a trabajar primero los laterales para marcar el contorno. Quiero que observen que estoy haciendo líneas muy muy delgadas y retirando todo el cabello pequeño. Esto es para generar un sombreado en el crecimiento. Si tú quieres un look que se vea muy natural y que puedas difuminar tanto el color oscuro como la cana te recomiendo esta técnica que yo estoy haciendo. La verdad que queda muy padre y lo van a ver más delante en el vídeo lo bonito que queda esta técnica. Ambos laterales los trabajo de la misma manera. En la coronilla hago el mismo procedimiento haciendo líneas muy delgadas y separando todo el cabello más pequeñito. Haces un ligero crepe y después separas todo el cabello pequeñito. La parte baja de la nuca y todo el resto del cabello de la parte de atrás lo vamos a trabajar de la misma manera pero aquí vamos a hacer un zig zag. No vamos a hacer líneas rectas. Vamos a ir trabajando un zig zag pero eliminando o evitando decolorar todo el cabello pequeño. Todavía no termino yo la aplicación del decolorante y aquí ya Carolina me está ayudando a revisar el cabello. Recuerden es sumamente importante estar revisando la decoloración para que el cabello no se vaya a dañar. Mi modelo todavía tenía un poco de decoloración en la parte de enfrente de medios a puntas. Es por eso que debemos de tener mucho cuidado para que su cabello no se sobreprocese. Una vez terminada la aplicación del decolorante y haber revisado todos los paquetes de papel aluminio vamos a aplicar el tinte de crecimiento a puntas. Vamos a igualar el cabello desde raíz hasta las puntas. La fórmula que voy a utilizar para este procedimiento va a ser 90 mililitros de peróxido de 20 volúmenes más 60 gramos de tono 6.13. Lo mezclamos perfectamente bien y lo aplicamos de crecimiento hasta puntas. Una vez terminado de hacer la aplicación del tinte vamos a volver a revisar la aclaración para ver cómo se está dando esta y si hay necesidad de aplicar un poquito más de producto. Una vez terminado de revisar todos los paquetes de papel aluminio vamos a dar un tiempo de pose con calor de 15 minutos. Pasado ese tiempo llevamos a mi modelo al lavabo y retiramos el decolorante con baño platinado de Jembe. Este champú violeta que nos ayuda a eliminar los reflejos amarillos y preparar el cabello para recibir el matiz. La fórmula que voy a utilizar en el matiz va a ser 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes más 15 gramos de tono 9.22 más 15 gramos de tono 9.12. Y ya agregamos 2 centímetros de 0.12. Este intensificador que nos va a ayudar a eliminar reflejos amarillos y a obtener un tono beige más hermoso. Damos un tiempo de pose de 10 minutos e inmediatamente después retiramos el matiz con baño rubios. Este champú que es especial para cabellos decolorados. E hidratamos el cabello con la mascarilla rubio intenso. Es importante sellar la cutícula del cabello y más cuando el cabello ha sido decolorado. Así es que les súper recomiendo este tratamiento después de una decoloración. Para finalizar vamos a aplicar Sculpin Líquido de Jembe. Este gel termoprotector que nos va a ayudar a generar volumen en la cabellera de mi modelo y hacer un peinado con volumen pero sin dejarlo pesado y sin residuos. Y además con mucho movimiento. ¿Qué les parece el resultado final? La verdad que a mí me encanta porque es un look donde mi modelo puede lucir mucho más joven. Es un corte de cabello que es muy fácil de peinar. La coloración disimula perfectamente sus canas. Se ve con un aspecto más jovial. Que eso es lo que buscamos la mayoría de las mujeres. Siempre cortes y colores de cabello donde podamos lucir más joviales. Y a mí me encanta en lo personal realizarlo. Y más que nada cuando veo la actitud de mis modelos como cambian. Definitivamente realizarte un buen corte, realizarte una coloración que vaya de acuerdo a tu personalidad y estilo de vida. Te da muchísima seguridad. Recuerden familia que subimos contenido lunes, miércoles y viernes para que estén pendientes de estos videos. Que semana tras semana estamos subiendo diferentes cambios de imagen. Para que si tú estás buscando realizarte un cambio de look, selecciones el que vaya de acuerdo a tu personalidad. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!